Vamos, vamos a la prendida. Vamos a la prendida, los duros. Que te van a dar una prendida. La prendida. Prepárate, que los duros con esto no vacilan. La prendida. Prepárate, que te van a dar una prendida. La prendida. Prepárate, que los duros con esto no vacilan. La prendida. Eso, segmento exclusivo de los duros urbanas a esta hora. Todos los días. Yes, yes, yes. Una presentación en el segmento de Let Us Claim, la compañía que te ayuda a reclamarle al seguro por daños a la propiedad. Oye, con lo que pasó esta madrugada de los vientos y la lluvia, vi unas cuantas casas que le cayeron de brisa encima del techo, te hechos dañados y todo. Oye, pero una brisa. Con lo que pasó que no fue una cosa. Una brisa chévere. Yo, bueno, yo iba para Miguelos Ultralago en falda y me cambié, me puse pantalón. Sanga, ¿no está hoy? Sí, en serio. Está zapao hoy, no, muchacho, está zapao. Una brisa brutal, ¿oíste? ¿En serio? No, no, en serio. Yo no pensaba que iba a ser tanto, así que si tú fuiste a estas personas que sufriste algún daño por estos vientos fuertes de la madrugada, una llamadita a Let Us Claim para que vayan de inmediato y chequeen la casa. Una inspección gratis, de la A a la Z te la verifican, ahí verá que no se haya metido por ahí un viento, te levantó shingles y eso, eso tú no lo sabes hasta que te trepas al techo. Así que una llamadita a Let Us Claim 407-610-2333 Inspección gratis. Y en el internet Let Us Claim.com, recuerda el gran evento el 28 y 29, el viernes y sábado, el viernes con Daniel Calvetti y Puello, ¿verdad? Ani Puello Ani Puello, y el sábado con la secta All Star en vivo y gratis. Puerto Rico, ¿cómo es? El 3, la parte 3, ¿no? ¿El evento? Oh, el Pueblo se une 3. El Pueblo se une 3. La parte 3, ¿ok? Sí, sí. Así, eso va a ser en Desert Land Action Park en International Drive y la publicidad la estamos corriendo aquí en Urbana FM, así que pendiente. Vamos a la broma de hoy. Cuéntame de eso, ¿qué es lo que hay por ahí? Chico, mano, que fuimos a un restaurante, un buffet de estos de comida chinita, de esas ave maría, ave maría, ave maría, dos mensitos, ¿no? Hace tiempo, no me hacía un coso de eso, mano. Y nos descuidamos y a mi esposa se le quedó algo allí en las bandejas. Ah, ¿sí? En el bufete, en el bufete. Se le quedó algo allí a mi esposa y estamos llamando, a ver si... Buenas noches. Buenas. Llegando a mi casa ahora, después de haber estado ahí en la tarde hoy, como a eso de las 6 y media a 7, mi esposa se da cuenta que no tiene el anillo de boda. Y ella piensa que pudo habersele caído una de las bandejas de pepper stay o costillitas esas de huesada que hay ahí. Wow. Pues yo voy a, este, a notificar eso ahora. Este, ¿me puede llamar dentro de 10 minutitos? Mi amor, mira, yo te voy a agradecer que hagas lo posible rápido, porque tú sabes que el área de matrimonio de mi esposa cuesta 4 mil dólares. Es una cosa valiosa para mí, obviamente por lo que significa, pues, el compromiso del matrimonio. Y aparte, pues, una cosa llamativa, que si tú esperas mucho tiempo, la gente a lo mejor, pues, se da cuenta. ¿Está oyendo? Pero en lo que voy, le notifico a la muchacha que está en el bufet, o si no va atrás de los cocineros, pues. ¿Tú me puedes comunicar con ella? Un momentito. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Sí. Mi nombre es Joaquín Espada. Lo que pasa es que nosotros estuvimos en la tarde de hoy, mi esposa y yo y los niños cenando del bufet y, pues, ella llega a la casa ahora y se da cuenta de que no tiene el aro de matrimonio. ¿El aro de matrimonio? Exacto, sí. Es una joya preciosa, en diamante. Pues, me gustaría ver si usted puede rapidito verificar, porque cualquiera se lo puede llevar. Bueno, es que en el bufet... Que no vaya a ser que un compañero de usted o algo ahí, pues, le llame la atención y se lo vaya a llevar, porque usted sabe que en todos lados hay pillos. ¿Estás chequeando? Sí. Y voy a ir a la cocina a la verificar. ¿Dónde estás chequeando? Estoy en el bufet. Ahora voy a hacer la cocina. Ay, Dios mío, señora. Hello. Ajá. Miren, han verificado en el bufet dentro de los... donde están las carnes, chequearon atrás, preguntamos a los muchachos que limpian y nadie ha visto nada. ¿No fue que la encontraron y alguien se quiere quedar con el aro? No, pues, si usted quiere, puede venir aquí, en confianza. Pero es que... Pero aquí nadie ha encontrado nada. Mire, 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 mire. En todos lados hay personas con malas mañas. Usted me dijo que ella creía que se le cayó dentro de las carnes. Nosotros rebuscamos ya las carnes. Pero entonces, ¿y por qué ahora lo coge usted y no la otra muchacha? Porque la muchacha está ocupada, está atendiendo unas mesas. ¿Por qué ahora usted cambió de actitud? ¿Cómo que actitud? Bueno, cambió de actitud. Ay, Dios mío. Eso es robar. Pero es que yo no le estoy robando a nadie. Bueno, el quedarse callada, si usted sabe de que alguien lo cogió, es complicidad y es robar. Pero yo no sé nada, señor. Yo no le puedo decir una cosa que yo no sé. Oiga, pero qué rápido usted chequeó eso del pepper stay y todas las carnes ahí. Pero es que, ¿qué más quiere que le diga? Yo voy a buscar a una gerente y se lo voy a comunicar porque usted le está echando la culpa a mí de algo que yo no sé, que yo no tengo nada que ver. Sabrá Dios. Yo estoy haciendo todo lo posible por verificarle, a ver si le encuentro la sortija, yo no puedo hacer nada más. Mire. Eso sí no funciona. Yo no entiendo el valor que tenga esa sortija para usted, pero yo, en verdad, buscamos. Para mí, sea, no significa la vida. Ok, nosotros vamos a seguir buscando y buscando en los buses debajo de la silla y vamos a cuando limpiemos vamos a recoger el que se tiene y le vamos a verificar a ver, pero ya donde nos dijo que en lo de las carnes del buffet no estamos y no. Mire, dentro del Lomein buscó. Sí, mira, si usted quiere, si usted quiere, mañana vuelve y llame y le decimos si entonces lo encontramos o no. Ahora mismo. Que se lo puede llevar a alguien. La mire, yo estoy bien clara y tranquila, si usted está tranquila porque yo sé que yo estoy mintiendo ni le estoy... Ay, mi matrimonio helado. Cángano. Es que la esposa de un señor aquí se le perdió un anillo. La esposa piensa que fue en el área del buffet de las carnes. Nos buscamos, hablé con su... Él quiere que yo sé que yo le estoy mintiendo y que quizá yo me lleve a la sortija y no quiero decir nada. ¿Cómo usted se llama? Mi nombre es... Te estoy haciendo una broma en la radio. Esta es la prendida de los duros. Ay, embuste. Sí. Ay, Dios mío, mire. Ya yo estaba aquí histerica de un camión y me había pasado. Ay, Dios mío. Mira esto. Ajá, tiene un aro. Ajá. Eso es nuevo. Ajá. Es nuevo, ¿verdad? Yo sí bebo, no el bobo. Ajá. Se me perdió el mío y compré el taller urgente. De verdad. Es lo que encuentro el otro. Porque ellos tienen la risa más contagiosa de las radios. Epi y Brevo, los duros de Urbana. de los duros de Urbana. Ajá. 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 Gracias.